Nos encontramos en la provincia constitucional del Callao, exactamente en la avenida Alfredo Palacios, en los exteriores de la empresa Criogas, que provee de oxígeno medicinal para las personas que en esta ocasión están padeciendo del COVID-19 y que requieren el oxígeno. Cada metro de oxígeno medicinal es sumamente valioso y vital para poder continuar con la lucha para atenuar los síntomas de esta temible enfermedad que pues al día de hoy sigue llevándose vidas peruanas y sigue llevándose vidas a nivel mundial. Vemos que gran cantidad de personas se han acercado hasta este punto desde la madrugada de ayer esperando su turno para poder ser atendidos y poder llevar este insumo tan importante para, como hemos mencionado, atenuar los síntomas del coronavirus. Luis Barzalo, quien es propietario de esta empresa de oxígeno medicinal, comentando que había sido víctima de extorsiones y amenazas por parte de personas que estaban realizando colas para poder venderlas, o en todo caso, trayendo balones de oxígeno para llenarlos y no utilizarlos para familiares o para el uso de algún pariente cercano, sino en todo caso para que estas personas, luego de llenar estos balones de oxígeno, los revendieran a cinco veces el precio que costaba el total de toda la recarga de los metros cúbicos que habían realizado. Por ello es que también a este punto se ha acercado a la Policía Nacional del Perú para poder resguardar, para poder apoyar y cuidar el orden y el control de justamente la fila que se está generando en esta parte a la espera de estos balones de oxígeno para que puedan ser recargados. En toda esta cola que ustedes están observando hay 201 balones de oxígeno, pero lo que está indicando el señor Barzalo es que tan solo van a poder intentar llenar un promedio de 140 de estos balones. De hecho, hay personas que han estado desde la madrugada del viernes esperando para poder ser atendidos y que pues así van a tener que mantenerse aquí peregrines a poder esperar recargar sus balones de oxígeno. Vamos a acercarnos acá a alguna de las familias para que nos pueda comentar un poco al respecto sobre desde cuándo están haciendo su cola también y cuál es la situación actual de sus familiares. Caballero, buenos días. Haciendo la cola para poder recargar el oxígeno. ¿Cómo está haciendo su cola usted? ¿Con quién ha venido? Yo estoy solo. ¿Por qué está acá esperando un familiar para poder recargar el oxígeno? Estoy esperando que va a llegar recién. ¿Está esperando que llegue? Muchas gracias, caballero. Bueno, personas que también están esperando familiares para que puedan traer los balones de oxígeno y también puedan llegar a los... Caballero, buenos días. ¿Desde cuándo haciendo la cola? No, soy chofer. Vení en mi carrito a hacer una... ¿Está chofer? Ah, está esperando para que la persona pueda recogerlo. Para llevarlo. Ok, listo. Bien, también hay choferes, ¿no? Que están esperando que familiares puedan llevarse sus balones de oxígeno y llevarlos hacia el punto donde se encuentra el paciente que esté padeciendo. Caballero, buenos días. ¿Desde cuándo haciendo la colita? ¿Desde cuándo haciendo la cola? Desde ayer. ¿Desde ayer? ¿A qué hora más o menos? 7 de la noche, por ahí. 7 de la noche. ¿Cuántos familiares quizás están padeciendo la enfermedad? En mi casa tengo 3. ¿3 personas? Sí. ¿Cómo se encuentran actualmente? ¿Están estables? Están recién han comenzado, pero el tema es que hay que prevenir, ¿no? Claro. Claro. ¿Algún mensaje quizás para tu familiar para que se pueda recuperar? Bueno, a mis familiares que, bueno, acá estamos apoyándolos y al resto de la gente que se cuide, ¿no? Que se proteja, que esto es serio. Esto no es broma. ¿Cuál es tu nombre? Fabricio. Fabricio. Bien, Fabricio. Muchas gracias. Que se cuide tu familiar. Bien, estamos escuchando acá a otro caballero que está haciendo su cola. Vemos aquí que a uno de los trabajadores de la empresa Criogás que está llamando, ¿no? A las personas que son dueños de los balones de oxígeno para que puedan afilarse y puedan estar al pendiente del avance para poder ir justamente recargando los balones de oxígeno. Los propios familiares que indican, ¿no? Hay que tener cuidado. Esto no es broma. Instando a las familias a que nos estén observando, a las personas que nos están viendo en estos momentos a través de la plataforma digital del Grupo La República a que podamos tomar conciencia y entender que esta segunda ola está más agresiva que la anterior y es por ello que debemos doblegar los cuidados. Vemos, ¿no? Como aún están acá los propios trabajadores de la empresa que están desinfectando con alcohol los balones de oxígeno como parte del protocolo para que al ser recargados estos balones no se queden infectados o no se queden como alguna bacteria o demás cuerpos que puedan afectar, ¿no? los balones de oxígeno y puedan ser nuevamente utilizados. Señora, buenos días. ¿Desde cuándo haciendo la colita? No quiere, no quiere conversar aquí la señorita. Seguimos caminando en todo caso. Si no tienen casetas, no hay problema. Pueden llenar, si no quieren, no lo llenan. Caballero, disculpe, está indicando que para poder llenar el balón de gas hay que tener receta o... No, certificado médico. Certificado médico de COVID. No, no lo llenan. Bueno, estamos escuchando a cada uno de los trabajadores justamente que, como lo mencionábamos al inicio, ¿no? El día de ayer el señor Barzalo había denunciado estas extorsiones y amenazas y justamente aquí uno de los trabajadores que ha estado desinfectando los balones de gas manifiesta que deben contar con su certificado médico, que justamente indique que esta persona esté padeciendo del COVID para que este balón pueda ser rellenado, evitando que personas que han estado los últimos días, como lo hemos mencionado, en esta parte del Callao, en la avenida Alfredo Palacios, los exteriores de la empresa Criogás, acercándose para poder recargar sus valores de oxígeno y que estos sean revendidos a un precio mayor al que ya estaba predispuesto a su venta. La imagen, ¿no? Que hemos captado para todos ustedes y como lo indicamos al inicio de la transmisión también, que son un promedio de 201 balones de oxígeno, los cuales han sido contabilizados previo a iniciar esa transmisión. Las personas que han estado comentándonos, ¿no? Un poco al respecto. Uno de los encuestados que ha estado por acá también, que instó a las personas que nos están observando en estos momentos en el en vivo, que puedan tomar conciencia sobre esta lamentable situación, que esto no es una broma, es para mantener todos los cuidados posibles y que no bajemos la guardia ante esta nueva segunda ola que está atacando más fuerte que la anterior. De esta manera ya vamos dando punto final para la transmisión a todos nuestros seguidores del Grupo La República. Gracias. 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 Gracias.